Música Estamos acá en la terminal de Neuquén despidiendo a las chicas que viajan al campeonato nacional a la provincia de San Luis Esta vez la provincia lleva 5 chicas a representar en categoría juveniles Iliana Dombenela de la localidad de Zapala En categoría 52 kilos Carla Figueroa de Rincón de los Sauces, Fernanda Figueroa en categoría 56 kilos de Rincón de los Sauces Noelia Muñoz en categoría 57 kilos de Club Maronese y Nicolás Troza de Camioneros Así que estamos contentos después de mucho esfuerzo de haber podido permitir que las chicas viajaran a representar a la provincia Así que más que nada esperar que puedan disfrutar la experiencia y más allá de los resultados eso, que puedan disfrutar la experiencia Nos vamos a San Luis hoy de Rincón de los Sauces, de la categoría está 51 kilos Ahí es el lugar en San Luis, en Villa Mercedes y el 6 tenemos el pisaje y ahí en el sorteo sale y ahí peleamos Sí, empieza a las 5 de la tarde Soy Carla Figueroa, bueno yo soy de La Marque y fui a entrenar a Rincón, estaba entrenada ahí en Rincón Así que ahí nos preparamos a full y yo estoy en categoría 48, hasta 48 Yo creo que agradecer a la federación también, bueno agradecerle a Daniela Aravena, a Celeste Urrutia O sea que nos ayudó con el tema de los pasajes a último momento, así que estuvieron ahí Y bueno, agradecerle a todos también que nos dan una ayuda, así que bueno, muchísimas gracias Y bueno, a dejar todo allá y dejar bien representado Neuquén, la provincia y reencontré los Sauces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!